En esta época del año, Sevilla se transforma en uno de los mayores naranjales de Europa, pero sus famosas naranjas amargas se caen de los árboles sin que nadie las consuma. Solo una parte se exporta al Reino Unido, donde se convierten en mermelada. Desde luego que es uno de los árboles que más representan la imagen de la ciudad y uno de sus grandes atractivos también turísticos, sobre todo por el olor de azar en primavera que hace que venga mucha gente a la ciudad, pero también para los habitantes, para los ciudadanos de la ciudad, cuando el fruto se cae al suelo, pues genera también bastantes dificultades y bastantes problemas. Así que la empresa de aguas de Sevilla, Enmasesa, ha puesto en marcha un plan piloto que utiliza los cítricos de las calles para generar energía limpia que haga funcionar una de sus depuradoras. El jefe del Departamento de Medio Ambiente, Benigno López, explica cómo. Es un proceso muy sencillo. El 50% de esa naranja es zumo. A través de ese zumo generamos un gas, un gas que es rico en metano, que utilizamos para producir energía a través de un motor de cogeneración. Es un proceso muy sencillo, es un proceso que no requiere ningún tipo de aditivo, es un proceso ambientalmente controlado, y realmente es un proceso que cierra la economía circular de un residuo urbano y que además supone que esta instalación contribuye a la mitigación del cambio climático a través de la autosuficiencia energética. Con una tonelada de naranja se produce electricidad para cinco hogares durante un día. Enmasesa afirma que si se recogieran todas las naranjas de Sevilla, se podrían abastecer 73.000 hogares. Actualmente la energía generada se utiliza para alimentar una planta depuradora que suministra agua potable a Sevilla.